Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis hoy ha tenido lugar el directo semanal en Warriors Den Voy a intentar hacer un vídeo bastante breve y directo de toda la información que se ha dado en él, ya sabéis como a mi me gusta Información rapidita y precisa, en primer lugar tenemos el nuevo contenido de la semana vale que han sido trajes élites, outfit élites Que por esta vez voy a obviar mostrarlos en el vídeo porque como ya sabéis es lo mismo de siempre Nuevos atuendos para nuestros personajes que poco va a cambiar, pero si que hay cosas más interesantes que se han hablado en el directo y es a lo que vamos a ir Tenemos por un lado el nuevo parche 2.06 y el próximo evento que va a tener lugar en For Honor Vale, en el directo nos han mostrado este cartel del evento que se va a llamar Black Prior Repost Si leemos más abajo el propio cartel nos dice preparad vuestras armas para el Battle of Attrition Que si traducimos esta última frase se trata de una batalla de desgaste ¿vale? ¿Qué podemos entender por una batalla de desgaste? Pues digamos que se trata de que gana el último que aguanta en pie, no sé si dan los tiros por ahí, tal vez como un last stand O un evento en el que se trata de sobrevivir todo lo que podamos En cualquier caso este evento va a tener lugar el próximo 14 de marzo ¿vale? hasta el día 28 Y la próxima semana muy atentos al directo porque nos darán los detalles de en que consiste este evento repost De todas formas si no podéis ver el evento no os preocupéis porque lo traeré aquí al canal Y vamos con la segunda parte que son las notas del parche 2.06 Notas del parche ¿vale? que tendréis aquí en un enlace en la descripción del vídeo Para que lo podáis ver al completo y a vuestro ritmo ya que solo voy a resaltar las cosas que a mi me han parecido más importantes en este nuevo parche En primer lugar tenemos los cambios a la venganza ¿vale? Ya no vamos a ganar ningún tipo de parámetro de venganza cuando estemos en un combate 1 contra 1 Aunque se trate de modos de juegos de 4 vs 4 por lo que no vamos a poder ir incrementando nuestra venganza Pero a cambio de esto se ha aumentado el multiplicador cuando se añade un segundo combatiente, un tercero o un cuarto ¿vale? El parámetro de 1 contra 2 ha subido del 0.50 que teníamos antes a 0.70 El 1 contra 3 de un 0.75 a un 0.90 y el 1 contra 4 de un 0.80 a un 1 ¿Qué quiere decir estos cambios? Que no vamos a ir acumulando venganza en ese 1 contra 1 y ya vamos a tener cierta cantidad de barra para cuando se une un segundo rival Sino que la venganza se va a mantener a 0 pero va a aumentar más rápido a medida que se vayan uniendo nuevos rivales a ese combate Además han habido bastantes cambios a los feeds ¿vale? A los talentos Y el que más ha llamado la atención a la comunidad es el talento de la Niola ¿vale? El Sothin Meats Y es que han nerfeado totalmente este talento, la gente comentaba que lo han dejado inútil pero que era un nerfeo muy necesario Reduciendo sus valores de curación bastante y además le han doblado el tiempo de cooldown ¿vale? Antes lo teníamos disponible cada 60 segundos y ahora lo tendremos disponible cada 120 segundos Muchos otros cambios a varios feeds así como perks que os recomiendo que echéis un vistazo Como ya digo en el enlace que tendréis disponible en la descripción de este mismo vídeo No me quiero enrollar nada más chicos Hasta aquí el breve resumen del Warriors Den de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal si no estáis suscritos ya para no perderos nada relacionado a este juego for honor Cualquier cosa que queráis añadir o comentarme pues lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la caja de comentarios Y seguirme en mi twitter Arroba YouGames con tres y Dicho todo esto me despido y hasta la próxima Adiós